Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, pues con ya ver el título del video Hoy le vamos a hacer un review a una Barbie Extra Mini Que sinceramente ya se me olvidó a qué línea Pertenece, si a la segunda o a la tercera Pero pues bueno, de esta muñeca Pertenece a la misma línea a otra Barbie Extra Que ya le hicimos review Y pues bueno, antes de comenzar les quiero decir que esta muñeca la compré En Walmart Un precio de $408 pesos, sinceramente no me costó Tan cara, y pues bueno, sin más préambulo Hoy le vamos a hacer un review a Barbie Extra Mini del cabello morado Miren, sinceramente no sé cómo identificar A las muñecas porque no tienen número O mucho menos nombre, sinceramente Es más que nada pues por lo primerito que les veo Y pues bueno, aquí tenemos a esta Barbie Extra Que es de una morenita con un cabello De color morado, la verdad es que me gustó bastante Esta muñeca hacia la simple vista, ya había visto fotos De ella, pero sinceramente ya cuando la vi físico Sí que me te dije, wow Por la parte de atrás, esta es de las nuevas muñecas Que ya tienen por la parte de atrás, ya sea Artworks de las muñecas, que como dije en el review de esta muñeca No me gustó que son literalmente iguales No es porque es la misma pose, la misma expresión Solamente cambia pues el color del cabello y el outfit De la parte de acá vemos Barbie Extra Mini Y en la parte de acá estamos viendo la borda de la muñeca Y pues sin más préambulo vamos a sacarla de la caja Bueno pues ya sacamos a la muñeca de su caja Pero primero les voy a mostrar lo que contiene Lo que sabemos es que las Extra Minis incluyen una base Y pues aquí está, este es un color verde Con el fondo de las Barbie Extra Minis en la parte de acá abajo Unos lentes de sol Que pues la verdad es que están bastante sencillos Son de un color negro y una mochila en color azul Que no es funcional Aunque sinceramente me recordó a una de las Barbies Extra regulares Que tienen esta mochila Lo único que cambié es el color Pero una Barbie Extra tiene esta mochila Así que pues ya está repetida Y pues bueno vámonos a lo mero fuerte que es la muñeca Y boom aquí está la muñeca Vamos a empezar primero con su molde Que está bastante bonita No tiene nada de pixel Maquillaje pues no tiene mucho Más que tiene delineado en la parte de acá Y pues su labial es de un color morado muy muy pero muy oscuro La ropa pues la verdad es que está muy bien hecha Pero esto es solo un entero No tiene nada en la parte de abajo O sea no tiene ni un short ni una brusa ni nada Este conjunto es de velcro completamente Los zapatos vienen con estas como tipotines Que están muy... Ok la verdad es que se agradecen a estos detalles Y pues tiene los zapatos de la Extra número 3 Pero en chiquitos Tiene estos aretes que están bastante bonitos Aunque yo no sé si otras Barbie Extra ya lo tienen Sinceramente no sé por qué Me recuerdan a estos accesorios a otras Barbie Extras Pero pues bueno El entero también tiene una gorra Que no tiene velcro como otras Barbies Este sí pues el cabello se lo metes por la parte de acá Y ya está Y hablando de cabello Pues ahora sí vámonos a este Lo que sí no me esperaba Es que esta muñeca tuviera estos cabellos como de glitter Sinceramente no me causa ningún problema Pero no me agrada al 100% No sé nunca Nunca me esperé que estas muñecas tuvieran glitter o algo así El cabello sinceramente no se siente de la mejor calidad Pero pues es muy manejable Muy suave Como se pueden dar cuenta acá en el fleco viene Extra Cute La verdad es que eso sí es la única parte que tiene gel De ahí en fuera pues el cabello la verdad es que no está uniforme Ya que tiene degradados en cuestión de los cortes En la parte de acá y esto La cantidad pues tiene el decente Ahora sí que no tiene mucho pero tiene el decente Y como les digo pues está muy suave Muy manejable Y ya por último vámonos a las articulaciones Esta muñeca tiene articulación en la cabeza Que solo lo puede girar a estos lados El brazo El codo Que aquí está La mano no la puede mover La pierna Y la rodilla Nada más Y pues bueno aquí está la muñeca La verdad es que es una muñeca muy bonita Que sinceramente no me esperaba Más que nada Esto de los cabellos de glitter Que tienen el cabello Válgame la redundancia Sinceramente de esta nueva línea de Barbie Estras minis La verdad es que están muy bonitas De hecho me gustó mucho esta línea Porque esta es la segunda que tengo Me falta una hacerle review La verdad es que está muy bonita Aunque sí me hubiera gustado que tuviera más ropa Porque esto sí la verdad a mí no me gustó tanto Que solo esto tuviera nada más Pues bueno hasta aquí sería el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Por favor déjenme saber en la caja de comentarios Que opinan de esta muñeca La tienen o no la tienen Dicen paso me Por favor suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video Chao Chau Chau